Música Quiero platicarles de un proceso reflexivo que tuve hace un tiempo. Cuando visitando una institución educativa me topé a un profesor amigo mío, a quien aprecio mucho que hacía tiempo no veía. Entre la plática que tuvimos, una de mis preguntas que fue ¿Qué clase estás dando? ¿Qué clase estás dando este semestre? Y él me dice que la clase de estadística. Y entonces, a mí me encanta la estadística, yo la aplico constantemente en mi vida diaria, en mi ejercicio profesional, y atine a decirle, ¡qué padre que estás dando la clase de estadística! Me encanta la estadística. Y para mi sorpresa, me responde que a él no. Y no solamente me responde que a él no, sino me da razones, motivos por los cuales no. Pero de todo lo que él me dijo, hay una frase que en lo personal me causó en ese momento, era la primera vez que la escuchaba, y me causó un shock, un impacto así, ¿cómo me estás diciendo eso? Y me dice, mira Erika, es que para mí la estadística es la prostituta de las matemáticas. Entonces yo dije, ¿qué me estás diciendo? Que la estadística es la prostituta de las matemáticas. Y me dijo sus razones y me dijo su por qué. La estadística era la prostituta de las matemáticas. Yo llegué a la oficina, realmente hasta lo compartí, ¿qué creen que me acaban de decir? Y estaba yo en un proceso que duró mucho tiempo, tratando de reflexionar el por qué, no solamente él, sino he escuchado a lo largo de mi ejercicio profesional, críticas hacia esta ciencia. Pero, ¿qué es para mí la estadística para hacer este proceso reflexivo? Más allá de un concepto académico, por ejemplo, más allá de lo que nosotros decimos, sí que es una ciencia exacta, sí, sí lo es. Entonces, la estadística no solamente es transversal a todas las disciplinas, porque se requiere para la física, para la química, para la medicina, para la economía. Todas estas ciencias las requieren para su proceso de investigación científica, las empresas para su proceso de toma de decisiones. Pero, en fin, más allá de todo esto, para mí nosotros somos los seres humanos la prueba diaria de la aplicación de la estadística, su uso y su aplicación. Yo creo que desde que nacemos hasta que morimos, nosotros pensamos en nuestra línea de vida, desde que naces hasta que mueres, vas tomando decisiones a partir de tu aprendizaje, de tu proceso diario de aprendizaje, de lo que observas desde que eres niño y empiezas a llevarte todo a la boca para tratar de experimentar y probar las cosas, hasta que llegas a la edad madura. Todo tu proceso de toma de decisiones es a partir de estas observaciones que vas tomando, de manera individual. Alguna ocasión yo tuve la oportunidad de hacer una investigación con gente de campo. A mí me sorprendía, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de platicar gente de campo, a mí me sorprendía ver cómo sin un reloj o sin ningún aparato que les dijera el clima, ellos te podían decir con exactitud muy interesante la hora, o incluso con ver el cielo y ciertas características, ellos te decían, ¿sabes qué? La semana que entra va a llover o va a caer una helada y tenemos que proteger nuestras cosechas o nuestra siembra, etcétera. ¿Cómo pueden ellos decir eso? ¿Acaso la gente del campo tiene, no sé, algún don especial que no tenemos la gente de ciudad? Claro que no. Tiene que ver con su proceso diario de observaciones desde que nacen y que están ahí en este proceso, que los ayuda a predecir con bastante exactitud situaciones como el clima o el tiempo y que nosotros acá necesitamos un aparato y estar checando cómo va a estar el clima el día de hoy, o qué va a suceder en ciertas horas. Es este proceso y es este tema el que a mí me impactaba, el por qué me decía eso. Y quiero reflexionar sobre algunas de las cosas que me decían. Por ejemplo, una situación que me preguntaba, Erika, es que tú quieres medir todo, con estadística quieren medir todo, lo objetivo y lo subjetivo, y el tema no es en lo objetivo, porque el objetivo a lo mejor no genera dudas. Entonces, por ejemplo, un dato que puedes cuantificar, como la edad, si yo tomo datos como la edad, el peso, etcétera, son temas que puedes medir y puedes llegar a hacer mediciones estadísticas sobre ello. Pero, ¿lo subjetivo? Por ejemplo, el amor. ¿Cómo me dices que puedes medir un tema subjetivo como el amor? Y decirme cuando el amor es algo que a lo mejor tú puedes sentir que amas mucho a una persona y estás en el nivel máximo de amor, cuando para otra persona el amor es algo en otro nivel, ¿no? Es algo muy subjetivo, ¿cómo lo puedes medir? Y yo le decía que sí, claro que sí. A razón de verme un poco exagerada, yo le decía, sí, para mí es posible medir todo, lo objetivo y lo subjetivo, siempre y cuando, esta es la clave, siempre y cuando tú utilices una medida adecuada, siempre y cuando tú escales tu proceso y que los sujetos que vas a someter a ese proceso estén conscientes de la escala que están utilizando, que estás utilizando. Y lo voy a poner con un ejemplo aquí con ustedes en el auditorio. Hay un tema que está muy de moda, el tema del bienestar subjetivo, la felicidad. ¿Qué tan felices somos? Y hay una pregunta muy sencilla y yo quiero que piensen ustedes en esa pregunta. ¿Qué tan felices son ustedes en este momento, si yo se los preguntara, con su vida en general? ¿Qué tan felices son con su vida en general? Piensen en su familia, en su trabajo, en todo. ¿Qué tan feliz soy? Y me lo van a responder en una escala. Precisamente lo que quiero es escalar su respuesta. Y esta escala es muy sencilla, del 1 al 10. Yo intento que todos ustedes me digan, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan felices son? Si ustedes me dijeran un 1, implica que son totalmente infelices. No hay felicidad en su vida. Si ustedes me dicen un 10, implica que están en su máximo de felicidad. Son totalmente felices. Y les pido que piensen, claro que no me lo van a poder decir, y se sitúen en un número de estos, en una escala del 1 al 10. Yo estoy convencida que todos pudieron ubicarse en este parámetro que les estoy dando, en una escala del 1 al 10. Y si yo hubiera tomado esa información de una manera adecuada, y si yo hubiera hecho procesos, yo pudiera sacar estadísticas sobre la felicidad que en general siente cada uno de los asistentes que están aquí. Pudiera haber sacado frecuencias, pudiera, es más, pudiera haber sacado promedios, porque mi escala, a pesar de ser un dato subjetivo, como es la felicidad, la traté de medir de forma numérica. Y entonces puedo sacar el promedio y la felicidad de esta sala. Y sí, para mí es posible medir todo, siempre y cuando utilices una escala adecuada, siempre y cuando la escala sea comprensible para todos los sujetos. Y entonces algo que es tan subjetivo lo puedes medir y lo puedes escalar. Otro cuestionamiento que me decía, ok, está bien, todo quieres medir, pero ¿qué tan representativo eres? ¿Cómo me puedes decir que vas y entrevistas a mil juarenses y de esos mil juarenses te dicen que son felices y tú generas inferencias sobre todos los juarenses, un millón de juarenses, un millón cuatrocientos mil juarenses cuando nada más entrevistas a tres mil? ¿Es representativo eso que me estás diciendo? ¿Es válido? ¿Cómo puedes afirmar eso? Y yo le volví a responder, claro que sí, claro que sí, sí y solo sí, siempre y cuando la muestra que estoy tomando sea suficiente y sea representativa. Y fíjense, yo tenía un profesor de estadística que cuando nos daba clases nos lo representaba este tema con una sopa y decía, muchachos, ustedes no se tienen que tomar toda una olla de sopa o comer toda una olla de sopa para poder describir a lo que sabe la sopa. Con una cucharada que prueben de ella pueden decir que sabe la sopa. A mí me gusta más que con una sopa representarlo con un pastel y el pastel que ustedes ven ahí tiene tres distintos colores, ¿no? como para distinguir esto. Yo no necesito comerme todo el pastel para poder describir este el pastel. Es más, el proceso de observación es un proceso científico y yo pudiera simplemente observar y poderlo describir, pero no pudiera hablar de su consistencia o de su sabor porque no lo he probado. Si yo quiero ir más allá tendría que probarlo. Pero también, ojo, si yo de este pastel pruebo solamente la parte roja, yo tendría que decir que solamente estoy describiendo y representando la parte roja. Si yo tomara la parte blanca yo tendría que hacer en mi investigación aclaraciones que solamente estoy representando la parte blanca. Si yo quiero hablar del pastel completo tendría que tomar una muestra suficiente y representativa de todos sus segmentos. Entonces, sí, definitivamente no necesito ir a entrevistar a un millón cuatrocientos mil juarenses para poder sacar estadísticas e inferencias de ellos. Con una muestra representativa y suficiente yo puedo hablar de ellos. Ok, el tema central de la prostitución de la estadística no era esto, eran los fraudes. Y este sí es un tema que yo quiero que ustedes reflexionen conmigo, los fraudes. Es decir, claro que no hablaba de fraudes científicos, es más, estamos a punto el año que entra de vivir elecciones y cuántas veces no escuchamos decir un partido político paga una encuesta y dice yo soy el que va a ganar y en el mismo periodo otro partido político también paga otra encuesta y dijo yo soy el que va a ganar. Entonces, la estadística está al mejor postor, el que gana paga o viceversa, el que paga gana. Entonces, yo me quise en este proceso reflexivo ir más allá. No solamente hablar si de una agencia de investigación o si un empresario porque a veces se ve de esta manera con fines de lucro manipula la estadística para su bien. Vámonos a los fraudes científicos, a la academia. Pensemos en la ciencia que utiliza porque la estadística es una ciencia. Busqué, toda una reflexión sobre fraudes científicos, la cantidad de fraudes académicos que encontré ni se imagina. Tremendo. Les traigo algunos ejemplos nada más para que visualicen. Un médico, un médico que dice que por fin logró la clonación de un embrión humano. Se república en revista científica. Posteriormente, esto casi le daban un Nobel, implicaba avances tremendos en la medicina, avances que pudieran llevarte a problemas como el Alzheimer, como el Parkinson, a solucionar este tipo de problemas, cuando posteriormente se descubre un fraude que él mismo admite. Hasta la cárcel lo llevaron. El tema de manipuló datos, ocultó informaciones, utilizó procedimientos inadecuados que él mismo admite que hizo. Otro caso, un doctor que dice que ha podido implantar piel de un ratón blanco, negro, en un ratón albino. Esto implicaba avances también importantísimos porque no había rechazo y se pensaba en la aplicación, en el uso, en el ser humano. Y entonces, igual, publicado en revistas científicas, arbitradas y demás, y después, con solamente que unos asistentes lavaran los ratones, se dieron cuenta que no era cierto, que la piel se estaba pudriendo de la rata y lo único que hacía era pintarlos para ocultar su fraude científico. O el caso, por ejemplo, de estos dos físicos. Estos dos físicos anuncian al mundo que han podido crear fusión fría. Esto implicaba la generación de energía barata, energía que solucionaría muchos problemas al mundo y nuevamente, cuando se revisa su documento, cuando otros tratan de averiguarlo, nadie pudo replicar su experimento, se dan cuenta que era una falsedad, otro fraude estadístico. Y pudiera hablarles de muchos fraudes estadísticos, pero más que ir a hablar de todo el mundo, pensemos en nuestras instituciones educativas. Pensemos cuántos investigadores en este país que tienen a cargo investigaciones e instituciones educativas, asignan a sus estudiantes que no tienen nada de malo, que asignes a un estudiante que te ayude en un proceso de investigación porque es la forma que aprenden, pero jamás los capacitan, jamás los revisan, jamás checan si están aplicando un método estadístico válido. Y simplemente, vamos a poner un ejemplo, aplica 100 encuestas, te las doy y el estudiante lo hace a su juicio y a su beneficio. Y entonces llega esa información, los académicos la procesa, analizan y hacen papers académicos que van en revistas científicas. Todo eso también es un fraude, eso es un fraude académico. Entonces, este señor, por ejemplo, con solamente 12 casos, 12 estudiantes, no estudiantes, 12 niños con autismo, hace una correlación y dice que la vacuna triple viral genera autismo y entonces, en muchos países como Inglaterra, dejan los papás de querer vacunar a sus hijos a partir de una observación de 12 casos que no es representativo estadísticamente, no es suficiente estadísticamente. Entonces, vuelvo a insistir, toda esta reflexión me hizo llevar a que todos estos casos tenían algo en común. La investigación científica, la estadística que llevaban, les estaba diciendo que estaba mal, que su hipótesis no podía ser probada, que tenían que rechazar su investigación, pero no lo quisieron aceptar. Y entonces, todos ellos manipularon datos, ocultaron observaciones, inventaron información con tal de tener un prestigio académico, científico e incluso muchas veces monetario. Sí. Y yo quiero volverles a preguntar lo que en ese entonces me dijeron, la estadística es la prostituta de las matemáticas. Eso no, la estadística es la prostituta de las matemáticas. Mi respuesta, aunque no lo crean, llegó pensando en una película. Me acordé de la película de Forrest Gump, yo no sé cuántos la vieron, me encantaba esa película y de repente me acordé de una escena en donde le preguntan que si él es estúpido y él contesta que su mamá siempre le dice que estúpido es quien hace estupideces. Esa fue mi respuesta a esa pregunta. No, para mí la estadística no es la prostituta de las matemáticas porque prostituta o prostituto es quien se prostituye y eso depende del sujeto y no del objeto. Eso depende del científico, el académico, la empresa, el profesionista que por su interés manipula datos, genera información falsa a sabiendas de que está manipulando esa información, ocultando observaciones con tal de tener un interés propio o académico. no es la estadística porque la estadística si la usas tal cual es una ciencia exacta y te dice lo que tú no querías escuchar o lo que no querías aceptar. Entonces, yo quiero concluir solamente con un tema clave para mí. Esto se trata de ética. Esto se trata de que desde que somos niños en cada una de las escuelas en las que estamos hasta nuestra etapa de profesional o maestrías, doctorados, tenemos que hablar de ética profesional. Con los niños, con los profesionistas futuros y los profesores que tenemos la virtud de estar frente a un grupo, no solamente lo tenemos que hablar, lo tenemos que vivir. Los estudiantes tienen que ver que nosotros mismos trabajamos con ética porque no solamente es con palabras, sino con hechos que tú puedes mostrar que las cosas se pueden hacer de una manera correcta. Muchas gracias.